AUSPICIO DEL GRUPO DI GAMMA De la economía en general Y el último año fue muy sintomático Que a propósito de la desaceleración También el mercado sufrió un poco Nos vamos a enterar bien Cuál es el estado de ese nicho en este momento Hay un gran stock también de oficinas Efectivamente Bien, tras la pausa entonces regresamos Con Humberto Martínez, director de Capeco En el año del impulso minero El grupo Digama organiza Expomina Perú La feria minera internacional más grande e importante del 2016 Presidida por Eva Arias Presidenta ejecutiva de Minera Poderosa Que cuenta con un comité consultivo y central Integrado por los líderes de las grandes empresas mineras del Perú Expomina Perú superará los 100.000 visitantes Entre compradores y ejecutivos de las principales mineras Y contará con la participación de 800 empresas nacionales y extranjeras Procedentes de 27 países Que exhibirán sus productos en más de 1.200 stands Y generarán intenciones de transacciones comerciales Estimadas en 600 millones de dólares En esta edición, por primera vez Expomina 2016 presentará Además, la Gran Conferencia Internacional de Minería Con FEMIN El Principal Encuentro Empresarial Minero del Perú Principal Plataforma Empresarial Minera del Perú Con FEMIN se desarrollará en el contexto de un nuevo gobierno Y será el escenario perfecto para analizar los más importantes temas de minería peruana En sus siete grandes pilares Que son Foro, proyecto e inversiones mineras en el Perú Foro, líderes mineros, retos y oportunidades Foro, políticas públicas en minería 2016-2021 Foro, clima de inversión, mercados y precios Foro, logística y abastecimiento Foro, minería y recursos humanos Foro, desarrollo social y medio ambiental Ya se iniciaron la venta de inscripciones para las conferencias en CONFEMIN Forma parte de Expomina Perú Pide su gran feria y reserve su stand Expomina Perú Del 14 al 16 de septiembre Centro de Exposiciones Jockey Ingrese a www.expominaperu.com Bien, nos encontramos con el director de Capeco, Humberto Martínez Bienvenido, Humberto ¿Cómo estás? Hola, Jorge Muchas gracias por venir, Humberto Hemos recibido una gran cantidad de mails y también llamadas sobre el tema de las oficinas Hoy en día lo que hemos podido observar es que hay una desaceleración del sector inmobiliario Pero ya se habían hecho muchos proyectos de lo que es oficinas Y tenemos hoy en día un sobre-stop Vemos que las grandes inversiones que se decían que iban a hacer hace un año y medio, dos años Sobre lo que era oficinas Vemos hoy en día que se ha desacelerado Y hay mucha gente que no puede alquilar su oficina donde ha invertido ¿Qué es lo que está pasando? A ver, lo que sucede es que el mercado inmobiliario tuvo un desarrollo tardío en Perú Y nos hemos abocado solamente a algunos productos Como el mercado inmobiliario recién en Perú se está desarrollando O sea, todavía estamos de repente al 5% de lo que tenemos que desarrollar No hemos entendido todavía cómo funciona todo el mercado completo Entonces lo único que se ha hecho es desarrollar dos tipos de productos Vivienda, que tiene financiamiento Y oficinas grandes Básicamente es eso Y las oficinas grandes se financiaban básicamente compradas por familias que tenían dinero O por fondos de inversión o por grandes inversionistas Pero no ha habido todavía un desarrollo profesional del mercado de oficinas ¿Qué significa esto? Que cuando empecemos a desarrollarlo vamos a encontrar otros nichos del mercado de oficinas Al concentrarnos solamente en el mercado prime Hemos generado un stock más grande del que el mercado pueda absorber rápidamente Lo que va a pasar es que este stock se va a ir absorbiendo De manera más lenta a la que los inversionistas esperaban Eso es lo primero Cuando tú miras todo el panorama del mercado de oficinas En Perú tenemos más o menos un millón de metros cuadrados de oficinas Una ciudad similar En Lima, perdón, tenemos un millón de metros cuadrados de oficinas Una ciudad similar a Lima es París París tiene 53 millones de metros cuadrados de oficinas O sea, 53 veces más Y tiene más o menos la misma población Si venimos a la región Santiago de Chile y Bogotá tienen alrededor de 5 millones de metros cuadrados de oficinas Y Perú tiene solamente uno Entonces, ¿dónde está el déficit real de oficinas? Está en los mercados que no son prime O sea, oficinas de 30, 40, 50 metros cuadrados Porque lo que sucede hoy día es que todas las compañías pequeñas O no todas, la gran mayoría Están colocadas en casas o departamentos Entonces, si tú quieres poner una compañía chica Quieres iniciar un negocio con algún amigo Lo que haces es, buscas un departamento Porque no hay oficinas pequeñas Entonces, donde está la gran oportunidad del sector hoy día Es en desarrollar para la ciudad de Lima Alrededor de 4 millones de metros cuadrados Nosotros hemos hecho más o menos Los buenos años, 400 mil metros cuadrados Es decir, 10 veces lo que se hizo en el mejor año de construcción Para oficinas se requieren para oficinas pequeñas En otros países le llaman a esto oficinas profesionales O también oficinas boutique El tema del desarrollo de este mercado prime También estuvo asociado, obviamente, a la evolución de la economía en general Este descalce que nos comentas ¿No va a ser más complicado que se resuelva En las actuales circunstancias económicas de desaceleración Considerando que quienes sufren son las empresas Precisamente potenciales demandantes de ese sector Las medianas, tirando para grandes, digamos A ver, vamos a separar dos cosas Respecto de la desaceleración de la economía Y la modificación en el tipo de cambio Y cómo afectó esto al mercado de oficinas grandes Lo que ha sucedido es que Hay más stock Y efectivamente muchas empresas Hoy día han retrocedido en sus planes de mudarse Si vemos cómo pasó en los años anteriores Habían grandes compañías mineras Que cotizaban en bolsa Y que estaban colocadas en casas En casas grandes Esas son las que han pasado hoy día A las oficinas Voy a cortar un segundo Con la explicación de las empresas pequeñas y medianas Para terminar con esto El otro problema que existe En la colocación de oficinas grandes Es un problema emotivo El mercado inmobiliario es un mercado muy emotivo Entonces las personas están comprando O los inversionistas tienen hoy día Metros cuadrados en Perú El Perú es una economía que se mueve en soles Y están intentando alquilar en dólares Entonces si yo estoy intentando O yo hice mi presupuesto Para alquilar en 20 dólares Pero lo hice en 2.70 Estaba alquilando en 54 soles Si hoy día eso lo traigo a 3.40 Debería bajar mi precio a 15 dólares o a 16 Pero cuando tú le explicas a un inversionista Que tiene que bajar su precio en dólares O alquilar en soles En los 54 soles que presupuesto originalmente Siente que está perdiendo En realidad no está perdiendo nada Porque la economía en el Perú funciona en soles Lo más probable es que le alquile A una compañía peruana Que opera acá en Perú Que tiene sus ingresos en soles Y esa compañía a su vez Tiene que tomar el alquiler en soles Pero lo primero que hay que romper Es esa barrera emotiva O sea que las personas puedan entender Que cuando hicieron el presupuesto Iban a alquilar en 54 soles Y que tienen que seguir alquilando en 54 soles Esos eran los 20 dólares de antes Pero si hoy día pretendemos Alquilar en 20 dólares Ya no estamos en 54 soles Estamos en 68 soles Entonces Si logramos vencer esa barrera emotiva El mercado se puede dinamizar Porque lo que vamos a hacer es Automáticamente sincerar los precios Entonces ese es el primer problema Ese es uno de los grandes problemas Por los que no se están colocando también las oficinas Porque los precios no se han sincerado Hoy día hay gente que dice No han bajado mucho los alquileres No han bajado Siguen al mismo valor en soles Y aquel que logra vencer esa barrera Y logra sincerar el precio Es quien está pudiendo alquilar Quien sigue intentando sacarle 21 o 22 dólares A un metro cuadrado Probablemente en surcos No lo va a poder hacer Ahora respecto de las empresas medianas o pequeñas Las empresas medianas o pequeñas Son las más en el país El 99% de las empresas del Perú Son medianas o pequeñas El 51% del PBI en este país Lo hacen las empresas medianas y pequeñas Y hoy día en el Perú En Lima, perdón Emplean solamente en servicios Acerca de 500 mil personas Entonces Si la economía se retrae Esa demanda puede bajar Un 10 o 15% No quiere decir que ese sector va a desaparecer De hecho, cuando la economía Se achica Las empresas más grandes También empiezan a achicarse La ventaja de una oficina mediana O una oficina pequeña Es como un auto mediano El que empieza Empieza probablemente con un auto chiquito Y cuando le va mejor Se compra un auto mediano El que tiene dinero Se compra un auto grande y de lujo Cuando no le va muy bien Vende el auto grande y de lujo Y se compra uno mediano Entonces las oficinas medianas y pequeñas Están en ese punto Están en el camino Que permiten a una empresa más grande Reducirse Y a una empresa más pequeña crecer Lo cual nos permite ser optimistas Respecto al sector A ese nicho del sector El único problema O el gran problema Es que ese segmento En el Perú no tiene financiamiento A diferencia de otros países Habría que trabajar en eso Claro Tú en el Perú Te puedes comprar tu casa Tu casa de playa Tu casa de campo Tu casa en provincia Tú puedes tener cuatro casas Puedes tener cuatro créditos hipotecarios Pero si vas al banco Y dices Quiero comprarme una bodega No te prestas O sea, no hay todavía Mecanismos de financiamiento Para las personas naturales Para que puedan comprar Una oficina Entonces Lo que falta Todos los mercados inmobiliarios Se desarrollan Si y solo si Tienen financiamiento El mercado de vivienda En el Perú No se desarrolló Porque los peruanos Fuéramos Particularmente Buenos constructores O porque La zonificación cambiara No El mercado inmobiliario En Perú En vivienda Se desarrolló Solo cuando se desarrolla El crédito hipotecario Entonces Para que logremos desarrollar Otros mercados Para que podamos hacer Vivienda Más hoteles Más oficinas Para que podamos hacer Más usos inmobiliarios Lo que necesitamos Es encontrar Mecanismos de financiamiento Excelente Humberto Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y podernos Hacer entender Algunos puntos Que no teníamos Realmente dentro De las cosas Que estábamos analizando Y te esperamos En otra oportunidad Para que Vengas aquí al programa A poder conversar Un poco más Sobre la evolución De este importante mercado Ok, listo Jorge Gracias Gracias Estuvimos con Humberto Martínez Pausa y regresamos En asesoría para la prevención De riesgos patrimoniales Y humanos En importantes sectores Además Asesoramos en implementación De medidas Para evitar O minimizar Estos riesgos Un servicio único Que sólo la experiencia De contacto Puede brindar Contacto Corredores de seguros Bien Hemos llegado Al final De la entrevista Realmente interesante La entrevista Creo que La idea Un poco Del grupo Digama Y de Perú Construye La revista Es un poco Poder acercar A los Decisores Del sector Todas estas temáticas Que son tan importantes Para la toma de decisiones Efectivamente Creo que hemos tenido Un mix Muy útil En el Programa Que creo que Nos ayuda a tener Un panorama Más completo De lo que Está pasando En la industria En este momento Y que Obviamente De cara A lo que viene Va a ser Creemos que Muy interesante Y muy útil Para los que Van a Decidir Sobre el sector Así es Bien Por supuesto Mencionarles Ya está a la venta La revista Perú Construye Si usted Es proveedor O quiere ser proveedor De sector minero Perdón De la construcción E infraestructura Me estoy confundiendo Con rumbo minero El sector De la construcción E infraestructura Puede ya Publicitar En la revista Perú Construye La revista Líder del sector Construcción E infraestructura Es la única revista Que cuenta con Programa de televisión Y evento propio También Expo Arcon Que va a ser El 2017 Queremos mencionarle También Que ya viene Nuestra gran feria Expo Mina 2016 La gran feria De la minería Este 2016 Luego ya Del mensaje presidencial En julio Tendremos Expo Mina 2016 Si usted Es proveedor O quiere ser proveedor De esta feria De más de 1200 Están 100.000 visitantes Y más de 600 millones En transacción comercial Entre ya A la web www.expominaperu.com Tome un stand Porque será El evento Que va a marcar Un hito Y va a ser Donde se discutan Las bases Con el nuevo gobierno Ya En septiembre Del 2016 Sobre lo que Lo que viene Para la minería A nombre Del grupo Digama Muchas gracias Ramón Por estar con nosotros Gracias a todos Y a nombre Del grupo Digama Tanto en su programa Rumbo Minero Como este Perú Construye Les agradecemos Por estar con nosotros Y los esperamos Todos los sábados A las 10 de la mañana Aquí por Canal N A las 10 de la mañana